Hola, me llamo Miquel. Soy de Dinamarca. Soy de la Universidad Técnica de Dinamarca y estudio biotecnología. El programa MEDEDA consiste en clases de español y un programa de una comunidad maya. Y las clases de español eran cada día con tarea y estamos platicando y disfruté mucho de estas clases. Y la otra materia era... fuimos a un pueblo muy pequeño y ayudamos a estos a aprender sobre la tradición y ejercicio y cosas que no sabía nada. Y era una muy muy buena experiencia para saber algo sobre una cultura muy muy diferente que todo México y toda Europa y mi país y así. Decidí aprender a este programa porque quería aprender español primero y luego para tener un mes antes para acostumbrarme a México y la cultura y así antes que empezó el semestre en el TEC. Y disfruté mucho el programa cuando llegué al TEC porque sabía algunas cosas sobre la cultura y el idioma y así. Y ya estoy mucho mejor en mi español. El programa era muy divertido primero y desafiante. Había algo que hacer todo el tiempo. Y era muy muy buena preparación para ir al TEC para saber los costumbres de México y así. Y era una muy gran experiencia. Una muy buena experiencia también. Disfrutí más conocer a una cultura totalmente diferente y conocer a la gente del pueblo maya y saber que no sólo hay una manera para estar feliz. Yo recomendaría, recomendar la tarea a toda la gente que quiere ir a México, quiere conocer conocer a una cultura totalmente diferente y es una muy muy buena preparación para ir al TEC porque es muestra del TEC y ya saben un poquito español y es una muy gran ventaja para ir al TEC. Gracias por ver el video.